Bienvenidos a Worlds al Minuto, yo soy Elmo y este es el resumen de la segunda semifinal de Worlds 2024. Luego de año y medio, la dinastía por fin pudo vengarse de Genji en un mejor de 5, gracias a su victoria por un 3 a 1. El campeón del mundo fue muy superior durante toda la serie, y aunque parecía que Genji iba a alcanzar el empate y forzar el quinto mapa, T1 sentenciaba todo con un gran momento de Kumayuchi y Honor. Este sábado 2 de noviembre tendremos la gran final entre Bilibili Gaming y T1, ¿será la primera corona para Bilibili o el pentacampeonato para la dinastía? Y esto es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada, yo soy Elmo y nos vemos en la final. ¡Gracias!